La verdad es que se lo queremos dedicar esta noche para toda la gente que desafortunadamente ha perdido un ser especial alguna, con todo esto de la pandemia y todo lo que andamos cruzando en todo México y en toda, bueno pues en todo el mundo desafortunadamente mucha gente de las cuales nos encontramos aquí lamentablemente hemos perdido un ser querido y esta noche queremos dedicar un tema para todos ellos se llama El Ángel en el Cielo a cargo de Fania 97 Dedicatorio Especial para todos ustedes en esta noche porque todos desafortunadamente hemos perdido un ser especial un ángel en el cielo escúchalo mi Smoky chau тип San Ignaciano fania, 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 fania fania, 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 fania fania, 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 fania un ángel allá en el cielo Tema dedicado para toda la humanidad bandida Es el grupo cristal Y cabrón gallao Bienvenidos hoy a Camilo y Keiko La fuerza polar Desde Libres Puebla a Tierra del Cielo Saludos de esta noche A Kevito y Keiko Allá en el Cielo Departes de Suez Malverde Homacito Rojas Escúchala mismo Allá en Rebellón Quizás Qué payasos Matisco Puebla Ahora Todas las rutas del sabor Para Los Reyes de Guamanta Malditos buscados Perseguidos Para Cachoros que van a coja Mister Rubato Debe Mister Rubato Debe El Señor Debe Siempre Escúchalo Señor Pejito Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el famoso Se que re que va Se que re que va Y seguimos tu consejo Porque todo lo que hacemos Lo hacemos con pasión Con puro corazón Y hasta el cielo Saludo especial Con todo mi corazón A mi Señor A mi Señor Padre El Señor Albedo Rojas Un ángel allá en el cielo Y que arregla sea PANIA 97 Desde el cielo siempre cuidaré de ti mi amor Nunca de los dos Ya no esté contigo Vivirás en mi corazón PANIA Quisar Quisar Igreina y Samurai Chopitas Con los primos blacks Para sopar las lindas Esme Marinos lamideros Baboyes, Pequeno y Lutti Rápaga Los primos blacks Chopitas San Miguel Espejo Quisar Quisar Para rutas colombianas A mi nombre de Chalet Para La Pequeña Yoseline ¿Sabes? La Pequeña Yoseline A mi nombre de Chalet México mi país Pueblo mi estado Mr. Ravato Santo Domingo mi barrio Que para todos Que para todos Santísimos buena Malaventurados Todos los chicos pasos La buena pollo es pelle Parachino Tito Morongas Y el Loro El Papá Pintero Sacragere El famoso Pintera Alanos y Alos Para hermosos buenos objetos bonitos Samones no沒有 el diablo forever Siempre Paña, 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 Paña y el famoso Sé que re que va, sé que re que va, sé que re que va Y que venga, que venga ya Por directo, siempre cuidaré de ti mi amor Y aunque ya no esté contigo, vivirás en mi corazón Ahora La chica sonrisa, hoy ni nada más Bienvenidos hoy, el gobierno de Belete Para mi niña Chávez, que vayan en rayas En vez de la otra vida, amor, amor, amor Salud, para mi canal de México A ganar sin hielo, la tosito que ya no sacaste Sirve con la maña, para todos los huesos Chiquillos, huesos dulces, amor, mame El hueso es uno, de tu amada de mi vida A ganar sin hielo, la tosito que ya no sacaste Para Rafael Batista, a ganar sin hielo De parte, la pequeña Yaceli El famoso Vígina, a ganar sin hielo, la tosito que ya no sacaste ¡No! Mr. Bato, debe Mr. Bato, debe A ganar sin hielo Para el rey de mi ser Sexy, sabrosa Vamos a hablar hermosa aquí, perdí Mr. Bato, debe Sonido a mi diablo, por debe Santa María, exigión En la noche Manditos, despe Omar Rojas, simplemente impresionante